Si, quiero que, quiero que, toda la palito viene arriba, arriba, arriba Todo de las palmas, arriba, arriba Toda la palito viene arriba, arriba, arriba Todo de las palmas, arriba, arriba Yo no sé si no te cambié Yo no sé si no te cambié No hablen mal de ella, no hablen mal de ella No fue cobarde ni me engañó Habló conmigo de cara a cara y sus sentimientos me confesó No hablen mal de ella, no hablen mal de ella Lo que me hizo fue por amor La justificó, no fue culpable Y otro hombre se enamoró Ay, estoy re loco, re loco Ay, ¿qué va a decir la gelada? Porque la gelada no tiene, no vuelvo quien viene tachada Ay, estoy re loco, re loco, ay, ¿qué va a decir la gelada? Porque la gelada no tiene, no vuelvo quien viene tachada Y mi amor, en busca de llamar Me importa en el dolor, tu hacerme yo llorar Yo sé que el ventanal, mañana asomará Su cara a la gelada no tiene, no vuelvo quien viene tachada Tío, me coba Tío, me coba Tío, me coba Tío, me coba Me aclaro de una Hey, hey Oh, shit Eres tú, mi vida Eres tú, mi amor Pero me la cama cuando me dices que no Eres tú, mi vida Eres tú, mi amor Pero me la cama cuando me dices que no Hace mucho tiempo me empezaste sin sin tu voz Tienes palabras de la escena me partió en dos Si tú te ricas yo no podré vivir No te preocupas sin nada decirme Eres tú mi vida, eres tú mi amor Pero me la dama cuando me dices que no Eres tú mi vida, eres tú mi amor Pero me la dama cuando me dices que no Pasa con mi casa, me dicen que no estás A comer mi gusto, mi piensa me roba ¿Cómo se podría ganar mi corazón? Y si algún día te llegara mi canción ¡Este es el ritmo de mi ser! Eres tú mi vida, eres tú mi amor Pero me la dama cuando me dices que no Eres tú mi vida, eres tú mi amor Pero me la dama cuando me dices que no Hace mucho tiempo me esperas que sufrimiento Tienes palabras de la escena me partió en dos Si tú te ricas yo no podré vivir No te preocupas sin nada decirme Eres tú mi vida, eres tú mi amor Pero me la dama cuando me dices que no Eres tú mi vida, eres tú mi amor Pero me la dama cuando me dices que no Pasa con mi casa, me dicen que no estás A comer mi gusto, mi piensa me roba ¿Cómo se podría ganar mi corazón? Y si algún día te llegara mi canción BJ, Luigi, Gala Mixer, Eventos A comer todo esto es el ritmo de mi familia, no está en el norte de mi corazón No te preocupes a mi corazón, no te preocupes a mi sentir que sí o no te preocupes a mi corazón Pero me ayúdame que no te preocupes a mi amor Pero me ayúdame que no te preocupes a mi corazón Gracias.